Por ahora vamos a dar paso al panel de encadenamientos inclusivos. Quiero invitar al escenario a Lizardo Ñustes, gerente de compras agrícolas de Pépsico. Lizardo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional con especialización en habilidades gerenciales de Aiden Business School. Su experiencia se ha desarrollado en el sector privado principalmente y ha estado relacionado con la producción y abastecimiento de materias primas agrícolas para la industria durante la mayoría de su carrera profesional. También voy a invitar a John Jairo Mira, director agrícola, compañía de empaques. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional con maestría en ciencias agrarias de la misma universidad. Tiene experiencia como investigador y director del Centro de Investigaciones del Banano, Cenibanano de Augura, en Urabá. Responsable del abastecimiento de fibras naturales para la compañía. También va a estar en este panel Juan Fernando Valenzuela. Director de compras y fomento agrícola de la Compañía Nacional de Chocolates. Ingeniero civil de la Universidad de AFIT. Especialista de finanzas de la misma universidad y especialista en compras y abastecimiento internacional de ICT UNC-TAD, España. Representante en el Consejo Directivo de la World Cocoa Foundation y representante de Compañía Nacional de Chocolates en el Consejo Nacional Cacautero. Va a moderar Isabel Abarrios, directora ejecutiva de la Fundación ANDI. Este panel presenta tres proyectos acompañados por el Hub de Alianzas para la Competitividad Inclusiva. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y nosotros, como ustedes saben, en la ANDI estamos convencidos que el sector privado tiene un rol muy protagónico en la construcción de un país incluyente y equitativo. Y estamos convencidos de que ese rol se logra a través del negocio, no a través de la filantropía, de la caridad, sino realmente a través del core business. Y es una de las razones por la cual ustedes tres están invitados aquí, porque son unos casos muy interesantes de lo que hemos logrado hacer con sus compañías, de construir un país equitativo a través del negocio, del core de cada uno de ustedes. Y es un poco lo que queremos compartir con la gente que vino hoy al evento. El reto más grande para nosotros en estos momentos de posconflicto es realmente cómo somos capaces de incluir poblaciones vulnerables en las cadenas de los negocios. Y estas tres experiencias que les vamos a mostrar hoy son casos en los que llevamos ya trabajando un buen tiempo y en las cuales hemos tenido muchos aprendizajes, pero creemos que vamos por muy buen camino con los tres proyectos. En este panel vamos a compartir las experiencias de encadenamientos inclusivos de PepsiCo, por eso nos está acompañando Lizardo Ñustes. Las experiencias de la compañía de empaques, para lo cual estamos con John Jairo Mira, y las experiencias de la Compañía Nacional de Chocolates, para lo cual Juan Fernando Valenzuela es quien nos está acompañando. Entonces, yo la primera pregunta que les haría a los tres sería que nos cuenten un poco y de manera rápida en qué consiste el proyecto de encadenamiento inclusivo y cómo describirían ustedes esa relación comercial que han logrado desarrollar con estas pequeñas asociaciones de productores vulnerables. Entonces, si quieres arranquemos Lizardo, después John Jairo y después con Juan Fernando. Ok, aló, estoy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sin duda alguna, pues voy a ponerles un poquito en contexto lo que es PepsiCo en Colombia. PepsiCo es una multinacional que tiene operaciones en más de 200 países del mundo. En Colombia hace presencia con productos hace 60 años. Nosotros estamos con marcas Pepsi, Gatorade, Papas Margarita, Doritos, Chetos. Y dentro de nuestros principales productos está la papa. Esta, de alguna manera, forma de abastecimiento que tenemos hoy, que es con pequeños agricultores, se ha dado en dos vías. Tenemos dos proyectos en los cuales estamos trabajando. Uno es con Fundación Andy. Este proceso de pequeños agricultores surge por una necesidad de la compañía de recuperar una zona de abastecimiento. Bueno, acá es una zona de abastecimiento de papa para nosotros muy importante, para el país también y para nosotros muy importante por la calidad que tiene. Y se vuelve desde el año pasado un reto poder retornar ese volumen que venía allá. Con el cambio climático, Boyacá fue muy afectado y los volúmenes de papa que nosotros teníamos de allí se redujeron ostensiblemente, más de un 50%. Parte de la estrategia y el primer proyecto. Ok, dale. Ok, gracias. Alguien me está ayudando ahí con la pasada. El primer proyecto es Inclusión de Pequeños Agricultores. Este proyecto lo estamos desarrollando en dos municipios. Uno es Soracá y el otro es Venta Quemada. Allí tenemos dos asociaciones de pequeños agricultores que hemos venido trabajando con ellos y la Fundación Andy y varios aliados en lograr involucrar dentro de nuestra cadena de abastecimiento. Este involucramiento, pues además de no solo volverlos proveedores nuestros, estamos queriendo que de alguna manera ellos se vuelvan competitivos a nivel de los grandes agricultores que nosotros tenemos. El negocio nuestro por lo general es con grandes agricultores, no es con pequeños. Y estas dos asociaciones que son más o menos 64 pequeños agricultores, los estamos soportando con asistencia técnica, les hemos dado semillas certificadas, hay un agrónomo 100% del tiempo detrás de ellos, dándole todo el tema de soporte técnico para sacar sus cultivos. Ya hoy tenemos resultados fantásticos. Hemos logrado aumentar cerca de un 25% de los volúmenes de papa que ellos producen en sus parcelas, bajo un proyecto que tenemos con riego por goteo, un apoyo de la Cámara Procultivos con compañías de fertilizantes haciendo paquetes tecnológicos, haciendo viables el poder que ellos se involucren dentro de nuestra cadena de abastecimiento. La agroindustria realmente es un sector muy competitivo en agricultura y toca hacer las cosas muy bien para lograr involucrarse y ser sostenible en el tiempo. El segundo proyecto es un proyecto que lo denominamos Mujer, Agua y Reconciliación, que está en asocio con Reconciliación Colombia. Este proyecto es en el municipio de Toca, tenemos beneficiadas cerca de 17 familias y la idea de esto es lograr involucrar a la mujer dentro de la producción de papa para, de alguna manera, entre a ser parte muy importante dentro del proceso productivo de papa y logre mejorar los ingresos de sus familias. En este proyecto tenemos involucradas cerca de 20 hectáreas, apoyándolos con entrega de casi mil bultos de semillas certificadas, la cual no tienen ellos acceso normalmente. Tenemos de igual manera asistencia técnica a full tiempo para lograr tener los resultados que esperamos. y este proyecto, además de estar detrás en todo este soporte, estamos también buscando darle sostenibilidad en el tiempo, tratando de tener aliados en los cuales nos den soporte en sistemas de riego. El riego es supremamente importante para lograr tener la sostenibilidad de los proyectos productivos que llamo a cabo. Y esto hace que, de alguna manera, la relación comercial de largo plazo que queremos tener está en base a todos los soportes que tenemos con ellos hoy y la gran cooperación que tenemos no solo con Fundación Andes, sino también con entidades gubernamentales que nos dan todo el soporte administrativo para lograr hacerlo. Yo quisiera mostrarles un video pequeñito, de un minuto, donde ustedes pueden ver de primera mano qué es lo que estamos haciendo. Los grandes potenciales y las grandes oportunidades que hay de desarrollo están en los pequeños agricultores. Nosotros producíamos papa por producir, pero en estos momentos se está buscando que nos sirva para industrializar el ala a la papa y que puedan desarrollar su negocio agrícola de producción de papa de una manera más eficiente y productiva y competitiva dentro del mismo mercado nacional. Habemos 17 familias, 17 familias habíamos ahorita en este momento. Pues están las mujeres, están las esposas, pues aquí nos están tomando en cuenta porque siempre cuando había un proyecto de papa, obviamente están los señores acá, pero en este momento a nosotros nos están teniendo mucho en cuenta. Yo creo que vale la pena este proyecto por lo que Péxico nos va a apoyar, nos va a apoyar a la gente del campo. Ellos nos van a traer buenas semillas y así mismo también nosotros tenemos que darle buen producto también allá. Y que mis hijos salgan adelante, llegar a Yejife, que cuando ya esté aquí en esta casita, rodeada de mis nietos, si era aquí uno con Péxico, pues uno seguir sembrando y que de pronto los hijos no se fueran también y que ellos no tuvieran que irse ni… y que porque el campo, sin el campo no hay ciudad. Lizardo, muchas gracias. John Jairo, cuéntanos la experiencia en la compañía de empaques. Muy buenos días, tardes ya. Les agradezco pues mucho a la ANDI, a su fundación, el invitarnos a compartir un poquito la experiencia que la compañía de empaques ha tenido en este proceso. Compañía de empaques es una empresa que cumple, está cumpliendo 80 años, basada en Medellín o en Itagüí, un municipio cerca de Medellín. Y el FIQE, ahí como están viendo en el video, es esa planta de la cual sacamos la caulla. Ahorita, o todos ustedes en el kit que les entregaron en la mañana, hay una bolsita dentro de la cual hay una chocolatina. Eso es FIQE, ese es el producto que nosotros procesamos y ha sido el símbolo oculto de Colombia. La mula con chita lleva café, pero ese café va empacado en sacos de FIQE. Ese, digamos, es el reconocimiento que en el país le hacemos al producto. Para nosotros en compañía de empaques, digamos que más que un proyecto, porque la fundación nos viene acompañando en tres proyectos o en cuatro proyectos puntuales de encadenamiento, para nosotros es una estrategia de supervivencia, básicamente. El 90% de la producción de FIQE del país se concentra en los departamentos de Cauca y Nariño. Y son lugares donde, desde el parque de alguno de esos pueblos, usted puede ver los cultivos de coca ahí, también, en las laderas, donde en el corredor entre Santander de Quilichao y Cauca, los cultivos de marihuana han crecido de manera impresionante. La gente los llama los pesebres, porque en la noche están alumbraditos. Entonces, la competencia nuestra es con esos cultivos. Y entonces, a nosotros nos toca, por estrategia de sostenibilidad, decirles a los agricultores y a sus organizaciones, vengan señores, yo quiero proponerles un negocio para yo sobrevivir como empresa, pero para que ustedes tengan algo que es cultural de ustedes, porque ellos llevan muchos cientos de años, seguramente, cultivando el FIQE, y para ellos es una actividad lícita. Muchas de esas personas se niegan a tener los cultivos ilícitos. Entonces, ahí nace, digamos, la relación de sostenibilidad entre las dos partes, donde nosotros le decimos a los agricultores, señores, mire, yo le voy a garantizar la compra de su producto a un precio que es competitivo, que es rentable para usted, pero yo necesito que usted, de alguna manera, también me garantice que me va a seguir abasteciendo y que no se va a ir a sembrar coca y marihuana, sino que también va a sembrar mi cabullita. Y entramos entonces en esa relación. Nosotros les ofrecemos a ellos asistencia técnica, les ofrecemos créditos a una de estas asociaciones, por ejemplo, y firmamos contratos. Contratos que pueden seguir desde un año hasta 10 años, con una de estas que nos entrega 700 toneladas de FIQE al año, que pueden valer alrededor de 1.400 o 1.500 millones de pesos, el año pasado le prestamos 100 millones de pesos para un camión. Y entonces ocurre lo siguiente. Ellos nos dicen, vea, nosotros compramos el camión, ya nosotros podemos bajar directamente el FIQE, entonces nos ganamos nosotros el valor del flete como comunidad, en ese mismo camión subimos mercancía para nuestra gente, como yo ya no le vendo a un intermediario, sino que le vendo a usted directamente, entonces lo que nosotros hacemos es darle una comisión a esa asociación o a ese grupo de agricultores. Entonces, con esa comisión, ellos le pagan un mejor precio a sus asociados y ellos nos dicen, mire, desde que empezamos a trabajar así, el mercado del pueblo ha crecido, ya llegan más comerciantes y llegan más productos, y ellos están comprando más. Entonces, es una dinámica de cadena impresionante. Ellos producen café, entonces en el camión también bajan su café. Entonces, mire, una apuesta que simplemente fue de FIQE y agricultores se volvió en la dinámica económica de una zona. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera unas relaciones de confianza, unas relaciones de lealtad que son difíciles de romper. Entonces, y además de eso, digamos que parte de la pregunta también es cómo describe uno esa relación. Pues obviamente es una relación comercial, es un gana-gana. A mí me baja el costo porque yo no le voy a pagar a un intermediario un sobreprecio. A ellos les mejora el precio y finalmente su rentabilidad. Pero como yo también le doy asistencia técnica, ellos tienen acceso al conocimiento. Ese conocimiento es valioso. Les voy a poner un ejemplo. Ellos empacan el FIQE, cuando está desfibrado se empaca en bulticos, como de 50 kilos y hacen unos bultos muy bonitos. Hace por ahí un año nos pusimos como a reinventar la empacada del bulto y encontramos que mientras una persona en la manera antigua empacaba 20 bultos, con la manera nueva se empaca 30, en un día de trabajo. Entonces ya son 10 bultos, es un 50% de productividad que están teniendo, que es plata que ellos echan al bolsillo. Entonces también empiezan ellos a comprender que al final del día no es el precio de la materia prima, sino que es la productividad y la rentabilidad que puedan tener. Entonces se forma una relación también de compartir conocimiento y de compartir técnica y tecnología, que es muy importante. Entonces yo la describiría como una relación de generación de valor, no sólo económico, sino también social, en la medida que el mercado crece y la gente dinamiza sus posibilidades de bienestar y que tienen acceso también a una mejor tecnología para ser mucho más productivos. Don Jairo, muchas gracias. Y como tú lo mencionaste, esta mañana en las bolsas que les entregaron a todos ustedes había tres productos, que son los tres productos que estas compañías están produciendo con todo este tema de inclusión y que por lo tanto tienen un valor muy especial en este evento, que son la chocolatina, que la van a encontrar, la bolsa de pique de Don Jairo y las papas fritas de Lizardo, para que además de que las disfruten, se sientan orgullosos de que están siendo producidas de una manera muy incluyente con poblaciones vulnerables. Juan Fernando, entonces cuéntanos de la experiencia de la Compañía Nacional de Chocolates. Isabela, muchas gracias a la Fundación Andy por la invitación. De parte de Chocolates, en verdad que estamos muy complacidos de estar aquí. A ver, nosotros les contamos y que espero que disfruten mucho la chocolatina de Santander que encontraron ahí empacado, pues en los empaques de la compañía, de empaques y de PepsiCo también. Nosotros, voy a hacer un poco de historia antes de remitirme a la presentación y es muy importante enmarcar esto dentro de un programa que tiene la Compañía Nacional de Chocolates filial del Grupo 1-3 hace ya casi 60 años. La compañía va a cumplir 100 años en el 2020. Nosotros tenemos un área de fomento agrícola hace aproximadamente 58 años. Esa área de fomento agrícola ha tenido relacionamiento con agricultores directamente en diferentes zonas del país. Hemos venido creciendo a lo largo de los años y desde el año 2000 empezamos a replantear ese relacionamiento y pasamos de una fase de compra, simplemente de estar y de comprarle a los agricultores y planteamos que nosotros teníamos que ir más allá con el área de fomento precisamente trasladándole y transfiriéndole todo ese conocimiento a los agricultores que nosotros en dos granjas experimentales tenemos una en Támesis en el suroeste antioqueño y otra en el Magdalena Medio en Cerca Barranca, se llama la Granja Yariguíes. Entonces, dentro de ese planteamiento que hicimos, replanteamiento que hicimos, dijimos, bueno, nosotros lo que queremos es que el agricultor tenga una base, una línea base para poder trabajar. ¿Qué teníamos que hacer? La Agencia para el Desarrollo lo dijo ahora, pues el director de este Carlos. Arrancamos con agricultores que estén asociados. Nosotros trabajamos con agricultores que tengan a una cooperativa en una segunda fase o una asociación de agricultores. Hoy nosotros fundamentamos ese relacionamiento en cuatro pilares fundamentales. Una técnico empresarial, que en esa técnica ambiental, en esa técnico ambiental lo que hacemos es que capacitamos a los agricultores en el diseño de su plantación. Cuando hablamos del diseño de la plantación es buscando también que esos agricultores tengan productividad. Esa productividad, bien lo mencionaba John Jairo, ahora defiende a los vaivenes de un commodity. Cacao es un commodity y como tal se mueve de acuerdo al referente en la Bolsa de Nueva York. Y si uno no tiene como agricultor productividad, pues lógicamente con productividades bajas el precio se volverá el tema recurrente cada vez que hay un precio bajo en la Bolsa de Nueva York que es el referente. Entonces, los capacitamos en el diseño, los capacitamos a través de giras técnicas que los llevamos a la granja de Yariguíes y a la granja de Támesis. Ahí estamos dándoles unas capacitaciones a los líderes de las asociaciones. Le entregamos material vegetal a esos proyectos productivos. Cuando hablamos que entregamos material vegetal es que les donamos material vegetal de alta calificación tanto en calidad como en productividad y en algunos casos también pues no es todo regalado. Les vendemos el material vegetal a nivel de costo, a precio de costo. Entonces, lo que planteamos ahí es que la asociación se vuelva responsable y corresponsable del programa del cual está implementando. Tenemos una columna también que es la comercial. En esa comercial garantizamos la compra. Nos comprometemos a comprarles lo que el proyecto productivo de esa cooperativa o asociación produzca. Es importante aquí hacer una mención y es que esa compra la hacemos de una sola vía. O sea, la compañía garantiza la compra de lo que produzcan. pero no obligamos a que la cooperativa le venda a la compañía. Ustedes dirán, pero ¿cómo hacen eso? Lo hacemos precisamente porque lo que buscamos es una fidelización de esas cooperativas y de esas asociaciones de agricultores que a través del tiempo el cacao, voy a hacer una mención rápida, el cacao se siembra hoy a los tres años empieza a producir, a los seis años, cinco años empieza con su ciclo de máxima productividad hasta 35 años. 30, 35 años. Entonces, es muy importante que ellos entiendan que el relacionamiento es un relacionamiento con la asociación, un relacionamiento de largo plazo y donde lo que estamos jugándole es a un negocio gana-gana donde él tiene que poner de su parte y nosotros también ponemos de nuestra parte. Estamos teniendo, como bien lo mencionaba, el relacionamiento directo con esas asociaciones. El tema de sostenibilidad para nosotros es vital tanto en lo económico como en lo ambiental como en lo social. Tenemos adicionalmente el tema socioempresarial. Para ese ámbito socioempresarial nosotros trabajamos conjuntamente con la Fundación Nutresa. La Fundación Nutresa ha hecho un papel vital en el desarrollo de los proyectos productivos que tenemos con las asociaciones de agricultores. Cuando hablamos de... Esto se me pasó. Permítanme, yo me devuelvo. Cuando tenemos... Hacemos encuentros cacauteros porque precisamente lo que tratamos de establecer con esas asociaciones es que esos agricultores se comprometan porque parte de la problemática que hoy tiene el sector y lo hablo por el cacautero es que esas comunidades, esas asociaciones en muchos casos no se conocen ni entre ellos mismos de una manera profunda. Hay simplemente un contacto inicial para la presentación de un proyecto pero posteriormente no hay una solidaridad en el desarrollo del mismo. Entonces, para nosotros es vital el trabajo que ha hecho la Fundación en capacitaciones, en los encuentros cacauteros, en el desarrollo de programas como Nutresa Quiera de los niños que entregamos material para las escuelas, en el soporte de trabajadores sociales en los diferentes proyectos en los cuales nosotros estamos enmarcados. Yo les voy a decir algo. Nosotros pensábamos inicialmente hace unos años que con solamente el tema técnico de productividad nosotros podíamos ser exitosos en el desarrollo de estos proyectos y definitivamente si no hay un trabajo social involucrado trabajando con la familia, trabajando con el agricultor los proyectos no salen adelante. Y en el tema logístico pues en capacitaciones de cuándo deben recibir, cómo deben recibir, qué tipo de cuidados deben tener. Bueno, dentro de las, de lo que hemos hecho tenemos unas habilidades técnicas dadas a esos líderes de casi 3 mil agricultores capacitados en las granjas, entregado el año anterior casi 3 millones de unidades vegetales, o sea, eso va entre árboles, patrones e injertos y estamos impactando a 12 mil familias. Esas 12 mil familias en 122 proyectos y alianzas que tenemos a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de 23 mil hectáreas, somos el primer receptor del programa de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura que se financia a través del Banco Mundial y esos proyectos para nosotros han sido vitales, esos recursos han sido vitales porque a través de ese programa de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura no habríamos podido llegar a estos números. Ese es un programa que venimos desarrollando desde hace 17 años casi, con presencia en 24 departamentos. Y adicionalmente creamos hace 5 años un fondo de cacao privado, un fondo de capital de riesgo donde lo que hicimos fue desarrollar mil hectáreas, 600 en el nordeste antioqueño y 400 en Necoclí, en el norte de Antioquia, donde aglutinamos a pequeños agricultores, se invirtió en dinero y lo que hicimos es que el vuelo forestal es de la producción de esos inversionistas mientras se recupera la inversión pero el agricultor en un periodo de aproximadamente 14, 15 años queda con el cultivo y lo desarrolla durante 20 años adicionales para todo su lucro, con el conocimiento y durante esos 15 años, 14 años que estamos invertidos ahí, el proyecto lo que hace es que le brinda el pago de la mano de obra, le brinda el material de los insumos, le brinda la herramienta para que pueda conocer el proyecto, eso es básicamente lo que tenemos. Muchísimas gracias, yo quiero resaltar algo que los tres han mencionado de diferente manera y que al final del día es el mensaje profundo de este evento y es estos son relaciones gana-gana, estos no, ninguno de los proyectos ni de la filosofía que venimos desarrollando tanto en la fundación como en una serie de compañías con las que trabajamos tratan de alejarse cada vez más de la filantropía tradicional y de encontrar el impacto social de las compañías a través del negocio y estos ejemplos que traemos aquí son precisamente ejemplos de la vida real que ya llevan varios años y en los cuales las compañías han encontrado realmente el gana-gana de trabajar con poblaciones vulnerables, por supuesto que son proyectos difíciles de llevar a cabo y ahí va, digamos, un poco mi segunda pregunta es para que cada uno de ustedes nos comparta cuál ha sido el reto más grande en el trabajo con estas poblaciones porque sabemos que no es algo fácil, son proyectos de mediano y largo plazo y cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido en este tiempo de trabajar con estas poblaciones. Entonces, Lizardo, si quieres empezamos por ti. Ok, muchas gracias, Abela. Creo que uno de los retos más grandes que enfrentan estas grandes compañías al trabajar con pequeños agricultores es generar confianza. Creo yo que de lado y lado los agricultores ven a las grandes compañías como algo inalcanzable en los cuales decir que ir a trabajar con una multinacional o una gran compañía es muy difícil, siempre está hecha, seguramente y tienen metidos dentro de sus argumentos, siempre están los medianos grandes agricultores que son los competitivos, los que ven las cosas bien. Eso de parte de ellos es eso y de parte de las compañías y a ellos es que esa de alguna limitación en pro de la competitividad y la sostenibilidad de los negocios que ellos tienen hacen que las grandes compañías o las empresas no tengan mucha confianza también de los productos que están esperando de ellos. Creo que eso es un reto grandísimo y la forma de alguna manera de lograr salir de ese reto que básicamente lo que hemos hecho nosotros es dándoles herramientas para poder de alguna manera que ellos lleguen a esos niveles de competitividad que hagan que hagan rentables sus negocios y que para nosotros como compañía sean competitivos y nos sirvan dentro de los modelos de negocio que nosotros manejamos. O sea, como lo decían todos los compañeros del panel, de igual manera uno lo que busca es que dentro de estos negocios se eliminen intermediarios, se eliminen todas esas cadenas de valor que no aportan absolutamente nada, llegar directamente a ellos para que ellos perciban de alguna manera los mejores valores de su producto y lograr con esas herramientas de apoyo que estamos teniendo aumentar su competitividad y que este negocio tenga rentabilidad la rentabilidad que ellos esperan. Realmente negocios sin rentabilidad de gana-gana no existen. Seguramente ni para nosotros como compañía tener productos muy costosos ni para ellos producir productos en los cuales no les genere rentabilidad pues no hay sentido de los negocios que desarrollamos. Y algo que estaba mencionando también es el tema que es clave y que es un reto grande que nosotros tenemos es la competitividad. Ganar competitividad con ellos es algo que realmente es el foco nuestro. Lograr que ellos lleguen a esos niveles de especialización con la calidad a los volúmenes confiables que se requieren como compañía es algo que realmente nosotros esperamos sobre ellos y tenemos que ayudarlos a salir de esto. Por eso estas alianzas en las cuales varios entes tanto privados como públicos logran aunar esfuerzos para construir estos modelos hacen que estos pilotos sirvan para replicar de manera importante esto. Eso nos pasa a nosotros y tenemos a hoy una asociación de plataneros muy reconocida en el país por los modelos de alianzas productivas que es Asplabel en la cual vinieron creciendo consistentemente en el tiempo y a hoy son uno de los principales problemas nuestros igual siendo competitivos como cualquier agricultor grande del país. Eso creo yo que es muy importante el aprendizaje muy grande es lograr aunar esfuerzos entre todas las instituciones porque hay muchos programas gubernamentales en los cuales podemos tener recursos para tener esos apoyos y que la empresa privada tenga la voluntad de poder hacerlo es algo muy importante. Vale, muchas gracias. John Jairo. Bueno, ya Lizardo habló del tema de la confianza eso es clave o sea realmente a veces cuando una empresa grande se enfrenta a una comunidad de campesinos es fácil caer como en esa posición de poder que puede tener la empresa y no reconocer la dignidad de esas personas y hacer esos negocios de igual a igual eso es un reto muy grande porque es un reto de humildad para los que estamos de este lado que hay que tenerlo y digamos que eso también conversa con el tema de los valores el cultivo del fique como el del cacao es un cultivo de muy largo plazo usted lo siembra y son 30 años de producción eso es una vida entera o sea el que se mete a eso está apostando su vida entonces hay que ser muy honestos cuando vamos a decirle claramente cuáles son los números cuál es su rentabilidad cómo es el negocio y tener también la honestidad de decirle a un grupo de agricultores que por cualquier circunstancia no puedan ser competitivos decirles bueno este no es un negocio busque otro porque a veces sobre todo cuando hay escasez de materias primas o los costos no le están dando a las empresas puede uno caer en esa tentación de ir a vender ilusiones que finalmente acaban con la credibilidad minan la confianza y acaban con la vida de unas personas que le apostaron a eso entonces yo creo que los retos y las enseñanzas están ahí en tener la humildad para que esas personas conversen de igual a igual con uno como empresa y tener también la honestidad y la transparencia suficiente para que el negocio sea bueno para los dos muchas gracias Juan Fernando bueno Isabela yo pensaría que el reto más importante que hemos encontrado nosotros aquí es compromiso compromiso tanto de los agricultores como de la empresa misma en el sentido de y lo mencioné en la primera respuesta para nosotros encontrar porque hemos tenido fracasos esto no ha sido una historia de éxitos y de simplemente nubes de algodón pues no ha sido muy complicado muy difícil el tema de generar esa confianza como bien los compañeros lo mencionaban es vital pero el compromiso del agricultor es vital y esa línea base lo mencioné ahora también con la fundación Nutresa la fundación para nosotros ha hecho un trabajo vital ahí porque ha comprometido a esos agricultores en que lo que nosotros decimos lo hagan ¿cierto? porque una cosa es transferir el conocimiento y otra cosa es que lo adopten en agricultura siempre uno puede transferir conocimiento pero no siempre está garantizado que el agricultor lo adoptó entonces ahí ese compromiso del agricultor con el proyecto y de la compañía con hacerle seguimiento al proyecto es vital para que haya y llegue a buen puerto tenemos casos donde empezamos con asociaciones de agricultores y hoy después de 10 años y uno las evalúa con indicadores de gestión a esas asociaciones y están más atrás de hace como si hubiera empezado hace dos años es increíble es doloroso pues también valga decir porque lo que se ha invertido ahí en tiempo y en recursos es muy importante y más en las esperanzas de vida cacao lo acaba de mencionar John que a los tres años a los tres años apenas le empieza a producir a los cinco años lo mencioné ahora si se equivoca desde el principio está viendo resultados al quinto año al quinto año se da cuenta que se equivocó mortal se merece uno el infierno como decimos en la compañía ¿cierto? Bueno muchas gracias les voy a hacer una última pregunta muy rápida y es ¿ustedes creen que en Colombia en el corto plazo el consumidor está dispuesto a apreciar estas maneras incluyentes de producir los bienes y a pagar eventualmente un poco más por bienes que tienen un propósito detrás del bien como vincular poblaciones vulnerables etcétera versus un producto producido de la manera tradicional? Mira yo creo realmente y bajo experiencia de la compañía que hemos vivido especialmente con temas de plátano que es nuestro de norma estandarte en temas de responsabilidad social con Asplabel creo yo que el consumidor sí valora eso y creo que sí es capaz de pagarlo pienso que sí ahí detrás hay un mensaje grandísimo en pro de que el mercado es capaz de hacerlo cuando tú ves un beneficio de algo que realmente está ayudando al país ahí hay un reto grandísimo y es que no sólo no sólo es pensar en que es filantropía pura y tengo que pagar por pagar sino que ahí detrás hay un trabajo de compañía creo yo y como cadena de suministro que nosotros somos responsables en nuestras compañías de lograr desarrollar todo lo que este panel dijo es entrar a ser competitivo es entrar a tener relaciones de confianza a ganar esa a ganar esa forma de trabajar con ellos que no es fácil y que se hace a veces medio compleja por lo que decían también de que a veces uno hace esfuerzos con asociaciones y tú ves un trabajo en un año o dos años y sientes que estás perdiendo el tiempo y uno tiene que ser muy sincero hay algo que decía John que tiene que ser muy sincero con ellos de plantearle el negocio como es y que ellos tengan ese compromiso porque algo sí es muy importante y es que estas asociaciones de estos pequeños agricultores la estructuración el liderazgo y las ganas de hacer las cosas hacen que las cosas pasen hay indicadores de gestión que toca llevar pero si ellos desde la base no tienen la posibilidad de tener la la como la fuerza para sacarlo adelante va a ser muy difícil creo yo pero la pregunta me estoy desviando un poco del tema pero creo yo que el consumidor sí es capaz de pagar diferencialmente algo por un producto bajo los modelos de negocio que nosotros tenemos John ¿tú cómo lo ves? Bueno en el caso nuestro realmente ni siquiera importa porque es que en esta estrategia de negocio a nosotros nos está saliendo más barato estamos siendo más productivos entonces ese es el negocio realmente finalmente el gran cliente nuestro que son los cafeteros de Colombia si le subimos el precio al saco porque estamos en un encadenamiento inclusivo no creo que no lo paguen realmente o de pronto puede ser una cosita mínima pero es que el negocio lo estamos haciendo es en el negocio puntualmente de abastecimiento ellos son más productivos y por tanto son más rentables y a nosotros la materia prima nos sale más barata y tenemos una gente que confía en nosotros es leal y nos está garantizando el abastecimiento entonces casi que no necesitamos mejor precio ¿ustedes cómo lo ves? definitivamente lo va a pagar el mundo tiende a que los temas de Fair Trade de comercio justo los temas de orgánicos los temas de todas estas certificaciones ligadas a producto final responsabilidad con el medio ambiente Rainforest Alliance el tema de UTZ todas estas certificaciones que hoy existen a nivel agrícola y social definitivamente si uno mira los estudios en el mercado norteamericano que son una tendencia en Occidente indudablemente marcan crecimientos doblados en los últimos cinco años en que el consumidor está solicitando en estos días teníamos una presentación precisamente sobre Fair Trade sobre Flow y lo que nos decía era el mercado paga en los últimos en el mercado americano pagó en los últimos cinco años ese sobreprecio que podía ser hasta un 20% de sobreprecio en un producto final porque el consumidor dice bueno usted está ¿cuál es la responsabilidad que tiene esta compañía con el planeta a todo nivel conmigo que yo ayudo cuando le compro el producto y definitivamente vienen creciendo a pasos agigantados quintuplicando los crecimientos de productos que no tienen ese compromiso o sea que el label es fundamental definitivamente bueno pues muchísimas gracias a los tres gracias por su tiempo y por compartir las experiencias y la verdad esperamos que a todos los que están aquí los haya inspirado estas historias para que para que ojalá muchas más compañías el año entrante podamos presentar que estamos haciendo este tipo de proyectos de inclusión de población vulnerable en las cadenas de valor mil gracias gracias muchas gracias 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 gracias